A todos nuestros televidentes de la cuchara, trae un problema con una muela, de pronto trae mal aliento, les tengo estos tips. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. En la clínica Dr. Jairo Campos, ¿cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. No importa cuál sea su problema bucal, el dentista Jairo Campos se lo soluciona. Es por eso que debe marcar ya en este momento al teléfono 52-646-464 o a través de su página de internet dentista jairocampos.com. Porque recuerde que el dentista Jairo Campos cuenta con más de 50 años de experiencia, además con un gran equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y lo último en tecnología. Tiene el laboratorio de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en coronas, porcelana, circonia, carillas, incrustaciones, entre otras. Y escuchen muy bien a todo el público de La Cuchara. En este momento marque ya porque la consulta es gratis para todos ustedes. Y eso no es nada. Si usted se realiza el tratamiento con el Dr. Jairo Campos, la limpieza bucal también va sin costo. Y también todas las radiografías que se requieran durante el tratamiento van de regalo. Nada de que pague excesivos precios por este tipo de radiografías que de pronto se gasta bastante. Además, en tratamientos de prótesis dentales, todas las piezas provisionales que se requieran también van sin costos. ¡Qué gran oportunidad! A partir de mil pesos el pago con tarjeta de crédito puede ser a seis o doce meses sin intereses. Ya no lo piense más. Evítese cualquier molestia bucal y marque al 526464 y cambie y tenga esa bonita sonrisa. Así como todos sus famosos favoritos, es el momento de tener una sonrisa limpia, sana, sus dientes derechitos, sin ningún dolor de muela tan molesto para que disfrute con nosotros aquí La Cuchara.